Una vez más, conjuntamente el municipio, con todas las señas y direcciones de nuestros niveles iniciales de nuestra ciudad, es que llevamos a cabo hoy día el festejo de los jardines. Así que no me queda más que desearles muy feliz día de los jardines y muy feliz día de las maestras jardineras. Sebar, protagonista nuevamente con más de 750 niños en dos turnos, va a vivir hoy lo que va a ser el día de los jardines de infantes, en donde los niños y las docentes y algunos papás van a poder disfrutar de un espectáculo, poder traerse un regalito. Y también algo muy importante que está pasando aquí, hay una intervención artística de la mano de nuestros niños, haciendo un autorretrato con material reciclado. Para nosotros del municipio es muy importante la labor educativa que las docentes cumplen y nosotros acompañamos todo el movimiento educativo a nivel inicial, como de todos los niveles. Pero bueno, hoy 27 para mañana, 28 de mayo, les deseamos a todos los jardines de infantes y a las docentes que trabajan en pos de la educación para nuestros niños, un muy feliz día.